¡Suscríbete al canal! Nunca he entrado, pero ¿cómo? ¿Tengo que grabar con...? ¡Joder, ya tengo un error! ¡Uah! ¡Uah! ¡Vamos a ver! Nunca he jugado, nunca he hecho esto, ¿eh? ¡Vamos a ver! 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 Yo digo, nunca me he hecho esto Así que vamos a darle caña A ver qué tal Es como dirección Vamos a ver, nunca le he hecho Nunca le he hecho, nunca le he hecho Nunca le he hecho Esperemos que vaya bien la cosa Esperemos que vaya bien la cosa Si no, mal asunto Vale Me he hecho esto Esto, esto Me pongo esto Y vamos a darle caña Y vamos a darle caña Y vamos a darle caña Nunca he jugado A... A... Al... Al engalfeo Feed and Ride Nunca he jugado Pero vamos a ver qué tal Y vamos a ver si hacemos buen PvP Ahí Vamos a ver vamos al lío vamos al lío que te lío que pasa, ataca o no, ataca guapa yo lo he pensado vamos, vamos ahí va y ahora qué hagas todo, ¿no? amarré todo, ¿no? ¡Wow! yo digo, nunca me he hecho esto nunca lo he hecho y... se ve vamos, nunca me he hecho esto en modo PvP una vez entré en modo normal y fue una putada porque no tenían ni puta idea de cómo se hace, yo creo que esto va así que así yo tampoco tengo mucha idea, pero... vamos que así que así está la cosa así que así que está la cosa así que así está la cosa vamos a ver así que así está la cosa bueno, esta ya no entra no sé quién hay que atacar como nos marcan o nos marcan pues aquí estamos como... como... como tonto, vamos dios mío, de verdad, ¿eh? hijo mío, marca por lo menos le eche que yo sepa yo a quién tengo que atacar con la polla rollo y si el mago no me acuerdo muy bien pues es un segundo juego con el... con el... con el mago estoy... estoy un poco perdido a mí no me ataque, ¿eh? no me ataca que te reviento vamos a ver ¿para qué vamos a marcar? ¡qué merda! ¡eh, mala faca! ¿para qué? siento de igual 12.400 control me ataca ¿bienes? 6 0 0 me toma que... me toma que hago un buen DPS me toma que hago un buen DPS porque si me unodin.... Dame mana, dame mana, dame mana Ahí está, esto es nuestro Dame mana, dame mana Gracias Gracias Coño, no veía nada Uepa, uepa Muy bien, muy bien, muy bien Estoy un poquito perdido con el sorcerer, eh Te van a dar, te van a dar, te van a dar Vamos allá La han dejado solo Qué raro ¿Dónde están? Por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen, por ahí vienen ya Ahí vienen, por ahí vienen Me ha comido el arquero, me ha comido el arquero No, a mí no, no ha comido a todo, qué polla No ha comido a todo No ha comido a todo La Virgen lo que no ha hecho Aun así, vamos ganando por puntos Pero la Virgen lo que no ha hecho, N La Virgen lo que no ha hecho No ha hecho picadillo Ahí viene Ahí viene ¡Cataba de mierda! ¡Uy, cabrón! Mira por mí el arquero Mira por mí el arquero Mira por mí el arquero Ya veré yo un arquero Cuando ya subiré yo a su saca Y ya me iré a reventar Como en el Otaku aquí reventando Porque esto es Aquí el arquero es mucho Y yo, te digo Aun así, tengo bastante Majibu Bueno, Majibu si me pongo toda mi cosa Tengo bastante Majibu Tráeme 500 Pero claro Tengo que copiarlo bien pillado Y si de cuando lo reviento Como ahora, si le pillo aquí No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo hacer nada No puedo hacer nada Vaya puta mierda Por eso No me gusta meterme En esta mierda A no ser que sea Con un grupo creado por mí Porque siempre me pasa lo mismo Siempre me pasa lo mismo Eh, morí Entra, morí Y perder Y mierda Y perder Y mierda Y esa Esa que da hoy AFK El hijo de su madre Creo que suena que sea siempre Endres John Está en AFK Es donde no es Endres John Pero ha aparecido Por lo menos voy a ver si puedo darle caña Al arquero Mucho Dura al arquero El arquero se se va conmigo Va a la mierda Lo hago así Quieres Queríamos PvP Pero muere mucho Digo ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Es imposible Aparece que no tengo equipo Equipo PvP Equipo PvP Pues me está dando caña Esto a mí Me está dando caña Y quemado a mí Esto aquí por cierto Esto que Esto es avanzar Y esto es avanzar Go to North Voy a girar Porque voy a morir ¡Hostia! Va a pillar Al cabrón Está acabado Me ha matado uno Coño Me ha matado uno Las cosas como son Me ha matado uno Creo Creo O lo mismo Le estaba atacando El NPC Y ha ido por mí Y yo lo he matado El caso El caso El caso A ver A ver To die No 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 le he matado No le he matado Pero he ganado a Bitcoin las cosas como son? que me ha dado? me ha dado feed and riot por ti dicen balde esto me ha dado lo que se puede decir un par de pollas así un par de pollas en punto frío ay dios mio por eso no me gusta entrar en esta mierda porque aparte yo no tengo un equipo muy preparado en plan pvp y claro suelo morir rápidamente y no me mola no me mola el plan porque aquí queda por entrar en karmalefier y en hero world waterfront y no, no, no voy a entrar vale se ha quedado a pillar la cámara que putada no? ahora mejor que feo que feo que feo aquí tengo una entrada para entrar aquí y no se si esta abierta vamos a mirar no se si esta abierto eso vamos a mirar vamos a mirar no esta abierto ahora yo me lo he encontrado abierto pero no esta abierto no se si entran y no yo lo que quiero es para entrar en esta ah si esta abierto y tengo uno esto no lo he hecho nunca pero mira sería una cosa buena para grabar pero bueno ya puedo llevar ahora para que estamos interior teleport aquí no tengo ni idea de lo que hay que hacer vamos a abrirlo vamos a abrirlo una llave ella pone esto 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 bueno tampoco existe mucha vida la verdad otra voz otra voz ya lo digo aquí nunca entrao y no tengo ni puta idea de lo que hay que hacer ya ha llegado ya ha llegado y llegar ese de ataco ahí vaya vale ahí no llego ahí no llego pero aquí si llego toma toma la llave no se para que servirán todo se parece mucho a una distancia que hay pero digo nunca he entrado aquí pollo nunca he entrado aquí así que perdonadme si soy un poquito paquetoide en esto pero bueno no me dan nada coño me han dado una vacuna llave solo y prisión a ver si me den algo a mano hay otra llavecita otra llavecita aquí no tengo tiempo ni me aparece así que ahí hay una una perra va a morir ya y encima de que ha muerto le he chupado la vida nada nada vacío epa ni he abierto nada hay saltado en plan ninja al montarán que hay voy libradio vale van a desaparecer que puede ser eh los cartes de prisión que hay han de fea ok tengo que ya he localizado no sé dónde están las prisiones tengo una marca de dos llaves tengo una marca de dos llaves experimenta el prisión telépor a ver a tu como esto me saca afuera y me jode la distancia pero no pues está bien a ver por aquí parece tengo dos llaves tengo dos llaves no sé dónde se usan las llaves no sé dónde se usan las llaves soy nuevo así y le quiero un poco paquete ya lo sé es una prisión tú ni a salir prisión que to open door y tengo dos versos normales tu ni a salir prisión y si tengo prisión que hay una mejora que era que era atrás a ver si encima yo la estoy cagando encima de que no se entonces sujeto no sé qué son cuantos podemos morir sujetos la idea es para esto es Danua para pillar creo que era Abyss Point o mierda es que no me acuerdo para que servía esta instancia y ya está tenía una me quedó llave así que ya me puedo vamos que ya me puedo agarrar un canto de los dientes que ya que ya que ya me he hecho esto ya me puedo agarrar un canto de los dientes que ya que ya me he hecho esto o eso parece pues sí pues sí ya me voy a agarrar un canto de los dientes que ya me lo he hecho vaya 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 joder en serio ha sido una cosa rapidita voy a irme creo que creo que aquí podía coger y y cambiar esto no me acuerdo donde se cambiaba es que digo he estado leveando tanto la otra pg de low level que no me acuerdo donde se cambiaba lo se ha ledicom creo que era por aquí vale no me acuerdo muy bien era por aquí pero no recuerdo lo voy a preguntar pg de low level peña donde se cambiaba esto para que no vaya a la mierda pero también quiero cambiar esto el mayor angsting grow que pin tengo a todo esto 315 imposible imposible que yo tenga no pin es imposible es imposible vamos a buscar donde se cambia esto anda que no me acuerdo donde era cygnea nada y no ahí es para cual del de abanion guardian or cygnea guardian alabaster tampoco para tú para buscar la mierda esta ceramium coin tampoco si yo lo vi por aquí no sé donde lo vi pero lo vi por aquí no sé donde lo vi pero lo vi por aquí joder para cambiar la mierda esta ya ni recuerdo compa estima estima no esto para estima tiene que ser por cojones que mierda de 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 que ganaba tengo ahora mismo 65.000 a de bueno mira si quiero puedo entrar otra vez pero para para que si que me va a dar lo mismo la verdad para que venga otra vez vale vale esto lo estoy guardando un value boost pack que me incrementa lo insignia de earner inclusive distancias bua p para ti para tan estoy guardando porque hasta que no tenga digamos un set pvp es una gilipollas y me estoy pillando el set basarti os voy a enseñar la parte que tengo vale que lo tengo aquí en el en el guarde guardadito os voy a enseñar antes de acabar el vídeo a ver si hago bastante orb y gano lo que sería la parte pero es chungu chungu es chungu 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 vale me he vuelto equivocado uuuh sella tela que no vengo por aquí joder en fin recordad que podéis votar por los de la semana que viene esta semana estamos con chupa orza mi templaria y con kill el samu con quien estáis viendo con mi sorcera kill el samu en beritra luego tengo a mi otro kill el samu pero ese está en tiamat que el gana warehouse use warehouse mira aquí tengo ahora mismo bueno aquí tengo bastante basarti guardado porque me cayó este es un basarti tier 1 como veis ya tengo otro y aquí tengo esto el rentu esto no es nada donde tengo el basarti dark lord sorcerer que este es el de la 65 el que se pilla en la distancia de beritra este es basarti jacket tenía el jacket tenía los pantalones y yo creo que ya está bueno este es el malo este es el el naranja yo me quiero pillar el morado que es el basarti brigadier general que es el que mola el morado la verdad que no merece mucho la pena porque lo tengo por aquí creo creo que me llegué a pillar algo no me llegué a pillar el basarti entero que es una mierda vale es una mierda donde está por cierto donde está el basarti que pito antes ahí está no sé yo el morado que es el que yo estoy pillando el moradito así que bueno ya va que ahora no me pille el moradito está este que es el del 60 pero lo suyo es pillarse el moradito que es el que yo quiero vale pues bueno pues esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado un poquito el teleplay con el sorcero que hace mucho que no os lo traigo eeeh intentaré traer un poquito de todo vale ah por cierto no voy a enseñar lo que tengo equipado tengo el arma esta el basarti más atrás el brigadier general fusionado con el arma del blue mark vale tengo bastante ya vi que tengo bastante daño tengo el basarti brigadier general clock equipado el caco eso sí y me faltaría para basarti me faltaría lo que sería la hombrera los guantes y la bota luego tengo aquí un disco magic ring que lo he pillado con una con una coin y esto que el discordant que creo que el discordant hace mismo no sé si lo pillé o con blue mark o lo pillé con con una coin no me acuerdo el caso que es que like favoritos nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis votar para la semana que viene por quien queréis que juegue ok sin más pues hasta luego no 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 Gracias por ver el video.